El alto mando ha confiado por usted, con su sabiduría y su liderazgo. Me deseo mucho ser chicos de su misión. Poder, por favor, denle bien. ¡Hay inscripción! El comandante del mejor comando aéreo de combate de la Fuerza Aérea Colombiana. Es una gran responsabilidad la que han depositado en mí. Y pueden estar seguros que haré mi peor esfuerzo para no defraudar a los colombianos. Cumplir con los valores de la Fuerza Aérea Colombiana. Manteniendo la integridad en mi actual. Siendo alguien en quienes ustedes pueden confiar a todo instante. Conservaré a todo momento el honor, ya que siempre me he caracterizado por ser coherente en el pensar, el decir y el hacer. Para que continuemos siendo la punta de lanza de la Fuerza Aérea en la lucha por la libertad y la soberanía nacional. Mantendré el compromiso frente al pueblo colombiano, dando todo de mí por servirle a la patria, incluso en la adversidad. El contrato. La exigencia va agarrada de la mano de la disciplina. America. La world. La world. Ingel Estado. San Francisco Santiago 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 the young men. Goble. Stanford. 747. México. Las后 en Dallas.